Bien, les dejamos ahora con un recuento de las últimas denuncias recibidas en nuestro WhatsApp Next al número 69490030. Vamos a ver. Iniciamos con una denuncia que nos envía un residente del edificio Tuira en la tumba muerto. Desde hace más de 15 días, gran cantidad de basura se encuentra en las calles, ya que la autoridad de aseo no pasa para realizar su trabajo. Piden pasar por el área y retirar los desechos. Esta videodenuncia es de un morador de Santa Rita del Espino de la Chorrera. Un mini-súper de asiáticos del área se ha dado la tarea de arrojar desechos de materia animal en los basureros, provocando malos olores en el área. Este establecimiento se encuentra a unos 150 metros del centro de salud de la comunidad y las autoridades no han hecho nada. Inundados de basura de todo tipo se encuentran los moradores de Calle Colón en San Joaquín. Como podemos apreciar en la videodenuncia, el lugar se ha convertido en un vertedero, ya que la autoridad de aseo desde hace meses no pasa por el sector. Los moradores temen a que se genere una epidemia por la gran cantidad de moscas y mosquitos. Los baños de la Policlínica de San José en David, Chiriquí, se encuentran en pésimo estado. Los asegurados piden a la Caja de Seguro Social invertir el dinero en reparaciones. Denuncian que la dirección de este centro hospitalario no brinda otra opción para que las personas puedan hacer sus necesidades. Nuestro último reporte nos llega desde Concepción Bugaba, de la provincia de Chiriquí. Conductores han apoderado de las aceras del sector ante la falta de estacionamientos públicos, afectando a transeúntes que se tienen que lanzar a las calles para poder transitar. Por otro lado, personas con sillas de ruedas no pueden salir de sus residencias, ya que la vía se mantiene obstruida. Los moradores piden a las autoridades locales sancionar a los inconscientes. Recuerde enviarnos sus denuncias y reportes a nuestra línea de WhatsApp 6949 0030.